Sí, continuamos con la vacunación antigripal. En realidad, como estamos teniendo pocas dosis, porque finalizamos la semana pasada con todo lo que es población en las residencias para la tercera edad, esta semana estamos haciendo desde hoy, lunes 27 de abril, al jueves 30. Vamos a estar en farmacia municipal, que queda en general PAS 514. Se ingresa por el portón, que está al costado del centro materno. Y estamos vacunando lo que es la población de embarazadas. Continuamos, en realidad, que arrancamos ya la otra semana y estamos continuando esta semana con eso. ¿Qué tal? ¿La gente está concurriendo a darse la vacuna acá al centro materno? Sí, sí, están viniendo todo lo que es población embarazadas. Y bueno, seguramente a medida que el hospital nos vaya entregando más dosis de vacunas antigripales, vamos a estar pudiendo ampliar la población al resto de la población de riesgo. ¿Cómo viene en estos momentos la población de riesgo y en general a toda la población? ¿Vacunadas de gran mayoría o faltan muchos? Falta, en realidad falta, porque, bueno, se nos están entregando de a poco, estamos tratando de cubrir sobre todo lo que fue mayores de 65, que es la población de mayor riesgo. Eso lo estuvimos haciendo hasta la semana pasada, como te decía. Hemos vacunado alrededor de 1.400 personas, bueno, incluyendo lo que es niños. La parte, déjame aclararte también, que la parte de niños, que es por calendario, de seis meses a dos años, es decir, niños que no hayan cumplido los tres años de edad, esa vacuna, que es la antigripal, se coloca en los centros periféricos de salud. De 15 a 17 horas, de lunes a viernes, tanto Centro Periférico de Barrio Sabatini como Centro Periférico 3 de Villa Argentina.